Miren esa casa, ¿qué ve la ventana? Si yo paso por ahí caminando y yo quisiera ver hacia adentro, por más que brinque, no veo, me doy a entender. Entonces, son más seguras que lo que está pasando aquí. El nivel de la ventana está más alto, la privada se mantiene. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy en la casa de ustedes, yo necesito que nadie se entere que vive la mamá de Doña Miriam. Porque si saben que la niña está sola, la vamos a entrar. Entonces, sí quiero un concepto abierto hacia el patio, hacia la parte de la casa. Pero un concepto muy cerrado a la parte que da la calle. Porque lo que ustedes están dando es de blindarme. No quiero decir, me doy a entender. O sea, la altura, si la ventana está hasta esta altura y la gente pasa, me ve. Si la ventana está hasta esta altura, no me van a ver. Y lo último, que tampoco se ve, es importante. Cuando mi casa es más alta, que era del vecino, la ventana y las puertas del vecino quedan por debajo del nivel de la ventana mía. Exacto. Eso es así. Y en un futuro, si mañana vienen los muchachos de Nueva York y deciden, Doña Miriam, seguir subiendo. Pues entonces los apartamentos que vengan más para arriba, pues siempre van a tener el balcón buena vista. Porque la casa mía está por encima de esta y la está por encima de esta. Entonces, en resumen, no hay ningún cáncer de la altura. No hay ningún cáncer. Eso es una gripecita y está muy sencillo. Sí, ese ingeniero amigo mío no ha ayudado en este... Entonces, hay muchas veces uno, Doña Miriam, en este tiempo de hacer una casa, son cosas caras. No hay casa, todo es mucho. Sí, mucho. Entonces, ¿qué pasa? Sabiendo uno que hay mucho, a uno le crea una ilusión de felicidad buscar un constructor tradicional. Que quizá él sabe poner un muro, pero no tiene una licencia de construir. No pasó por la universidad. Quiere hacer un buen esfuerzo, pero no sabe. No es lo mismo un enfermero que un cirujano. Sí, sí. O sea, los dos tienen intención de ayudar, pero el enfermero es enfermero. Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, déjame buscar un enfermero para que me opere un cáncer. Y ahí, por creer que me iba a salir mejor, el niño se muere. Lo mismo que pasa aquí. A uno le da ilusión de felicidad. Déjame buscar a los muchachos de la zona para que me hagan el trabajo. Y no me estoy dando cuenta que ellos, en su necesidad a veces, humana, de querer abarazar un trabajo, comienzan a meter cosas que son innecesarias porque no saben. Le come un enfermero que no sabe y comienza a indicar a los locos. Porque quieres ayudar. Ayudar. Ayudar, pero en esa ayuda, inventando, entonces se están hundiendo los dos juntos. Porque un ciego no puede guiar a todos ciegos. No. Se van a caer los dos por el hoyo. Y al final, la que termina, entonces, es usted. Mi sugerencia. En particular, en la casa. Cuando vayas a una casa, tengo que poner el foco en cómo yo mejoro el bienestar de la persona que va a vivir hoy, no mañana. ¿A qué me refiero con hoy, no mañana? Es que hoy, hoy, la que va a vivir es doña Miriam. Quizás en cinco años, viene la doña. Si acaso, pero... Si acaso. Pero hoy te entera la doña. Y no va a venir porque tiene su casa ni quiere venir. Ni quiere venir. Y si la mueven a veces, es un problema porque le están quitando su ecosistema y no vuelve. Dice que me voy para mi casa, me voy para mi casa. Doña, repare la ropa, camina. Eso es. Entonces, a veces, a nosotros, como hijos, nos cuesta. Pero a veces hay que escuchar a los viejos. Hay muchos casos de historia que, ah, sí, los hijos van creciendo, se llevan a los viejos para Nueva York y en Nueva York al año se mueven. Porque no tienen su gente, no son sus puertas, conocen su cocina, su baño. O sea, no. Entonces, lo que va a pasar mañana, va a pasar mañana. ¿Qué quiero decirles con eso? Entendiendo eso, doña Miriam, aquí pónganme mucha atención porque esta es la clave de la casa de ustedes. Van a hacer una casa por etapas. No todo de una. No es porque estamos ahora construyendo que las tenemos que hacer todas juntas. No. Por etapas de que voy a hacer la casa, la primera etapa, enfocada 100% a los gustos y especificaciones de doña Miriam. Esas cosas donde ella encuentra la vida. Calderón, yo soy enfermo con el patio, me gustan las flores, me gusta cocinar. Calderón, yo soy... Entonces, en función a eso, el presupuesto de 100 pesos que tenía lo voy a bajar a 50 para solamente enfocar las cosas que validan a doña Miriam. Porque uno se ha bajado muchos años y yo espero que ahora, con lo que uno ha trabajado, uno pueda encontrar uno, disfrutar uno lo que tiene, lo que va a hacer. ¿Me entendió? Y después, dejar toda la preinstalación para que si en caso que la doña realmente venga, pues entonces estructurar acceso, escalera, habitación, terraza. ¿Me doy bien entendido? Es como que digamos, sí, la doña va a venir en cinco años. Y aquí está el plano, el diseño, el proyecto ejecutivo, la estructura diseñada, distribuida dentro del terreno para que eso pase. Vamos a trabajar primero con el 50% de doña Miriam. Si viene, por lo que falta, en dos meses se cae, 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 certifica. Y así el dinero lo retiene. No se lo van a Calderón, Calderón se hace más rico. Porque ya no se va a mudar mañana. ¿O se va a mudar mañana? No. Ah, entonces. Entonces, si no se va a mudar mañana, es este dinero. A veces uno decía, antes uno iba a donde un médico, Miguel, y el médico, sin ponerme la mano, decía, Calderón, usted tiene un cáncer. Y yo me quedaba, pero ¿y cómo él sabe? Si ni siquiera me han hecho un estudio, un diagnóstico, ¿cómo me han hecho un diagnóstico de sangre? ¿Cómo? De verme. Y uno, que no es médico, el doctor mismo que tiene cáncer, a llorar, o a buscar un millón para resolver. Ya me voy a morir. Entonces, ¿cómo yo veo esto en este modelo? Pasa lo mismo. Los constructores, que han puesto algunas paredes, uno dice, no, saben. Y yo, en esto, aguanta o no aguanta, depende del corazón, va a decir, no, eso no aguanta. Para querer reforzar más y cobrar más. O va a decir, sí, 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 aguanta, con tal de que le den el trabajo, va. Entonces, no. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el diagnóstico de sangre que se hace para saber si eso sí o no? Se llama un estudio geológico de suelo. Cuando yo voy a comenzar una obra, en todas las obras que hago, yo mando unos camiones, hacen una perforación de siete pies, chequen los videos ahí en YouTube, hacen una perforación. Esa perforación de siete pies como así, y se sacan unas muestras que se llaman probetas. Esas muestras de terreno se mandan al laboratorio. Y en laboratorio especificamos el nivel de compactación, o sea, que tanto presión aguanta en un punto por sentimiento cuadrado. El nivel de infiltración, que tan rápido baja el agua o no. Y el nivel de cohesión, que cuando yo, ustedes ven un bicocho, que yo lo corto por la mitad, se queda rígido. Y ahí yo te digo, ¿por qué? Es el nivel de cohesión. Entonces, ¿qué pasa? Y otros factores más que no me voy a mente por ahí. Pero con ese análisis, ya sabemos en este punto, físicamente, qué se puede hacer. Y cómo debe de ser la estructura de apoyo de abajo. Si va a ser una platea, si va a ser una zapata, si va a ser pilote, si va a ser excéntrica. ¿Cuál es la pilota? Son unos tubos. Usted ve cómo te va al mar. Que hacen un muelle. Que meten unos pilotos, unas columnas sembradas muy hondas. Primeramente en las estructuras que son de playa, hacen pilotos. Yo hice una casa en la playa, por ejemplo, y no se puede hacer la zapata, si no hay que ser pilote. Pilote, porque no hay otra manera de hacer. No hay otra manera. Pero que todos son caminos que al final, Miguel, tienen como resultado lo mismo. Seguridad. La platea es cuando tiembla la tierra, verdad, que se mueve. La platea pasa mucho, por ejemplo, en La Vega, en Bonao, que la tierra es muy agrícola. Y se tiene que hacer, literalmente, un plato, de manera que el peso esté más equilibrado. ¿Ok? Hay otro sitio que no necesita esa platea. La platea es más cara. Yo creo que esa casa de este muchacho, que es el hermano de arquitecto, de los dueños de aquí. De aquí. Sí. Yo creo que le hicieron eso. ¿Platea? Creo. Eso sale en el estudio. Pero porque a yo le haya tocado la platea, a usted no significa que le tenga tocado. No, no, no. Pero sí va. Él es arquitecto y hace proyectos en Santiago. Y hay otra cosa que le va a ayudar. Cuando ya se define el tipo de fundación que va a tener, cuando ya me hacen un diagnóstico el médico, yo puedo buscar otro médico y decirle, mire, chequeame este diagnóstico a ver si es verdad. Y uno buscando una segunda, usted se da opinión, se siente tranquilo. Bueno, a lo que voy es, lo que trato en esta conversación, de darle las almas para que ustedes mismos, sin que nadie le diga, puedan darse cuenta cuál es el camino correcto y cuál es el incorrecto. Por pura lógica básica práctica. Por eso se lo voy desglosando. En respuesta a eso, aunque yo haya visto mil terrenos, la experiencia tiene que bajar a un proceso de diagnóstico. Que eso es lo que vamos a ver en la siguiente etapa. En la siguiente etapa vamos a una perforación, vamos a sacar su suelo y vamos a definir. Cuando yo no sé eso, Miguel, el miedo, una gente no sabe. ¿Qué hace con la gente? Si yo pongo a cualquier persona a construir una casa, ¿qué va a hacer? Que por miedo a que se caiga, le va a poner columna de más, paredes de más. Entonces, una casa que debe de llevar cero columnas, yo voy a la visita y veo que hay 17 columnas de más. Eso es lo que Jen dice, el hijo mío se lo contrató. Es verdad. Entonces yo voy en una casa y yo, pero tú esta columna, no hay ninguna, pero ¿qué pasa? Yo ocupo mucho espacio. Mucho espacio, mucho dinero. Mucho dinero. Pero como doña Miriam no sabe, ni Miguel tampoco, aquí vino Calderón y dijo que había que poner 17 columnas y doña Miriam la va a pagar y Calderón se va a hacer más rico. Y como ya me dice la cuenna, no, ya la casa está hecha. Y a veces le dice, no, póngale 18 para que estés más. Para que estés más. Y uno con el miedo a que, no. Entonces el otro apoyaba un miedo si sos rico. ¿Qué es lo que le pasa? Antes de comenzar a construir, yo voy a hacer mi plan estructural. Y ese plano que es un diagnóstico, un constructivo, que son muchos documentos, se lo puedo llevar a mi amigo que está allí que construye. Lo puedo mandar para Estados Unidos, Nueva York, a veces que los deben. Y para ellos tener paz, ustedes como dueños tener paz. Y ya que sé que es el camino correcto, vamos a construir. Pero no venía aquí en obra con la boca. Ah, sí, vamos a tumbar aquí, vamos a poner una pared aquí. Pero eso me ha dado mucha vuelta porque uno quiere preservar la vida también y quiere hacer una cosa que valga la pena. Que valga la pena. Que valga la pena. Sí, porque todo está muy caro, todo muy costoso. Entonces es lo que usted dice, si le ponen columna de más o si no, si el terreno no le hacen el estudio. A veces le ponen columna de más, pero tampoco hacen el estudio. Es por eso que lo hacen. Que se supone que tal cosa, que esto, que esta aguanta tal cosa. Entonces ahí que viene el problema. Y también hay una práctica muy simple que se van a dar cuenta. Cuando yo quiero que doña Miriam tome una decisión a partir del miedo o a partir de lo emocional, no le voy a dar espacio a pensar. No, no, tiene que decir si ahora. Tiene que ser salvada. Porque entonces no tiene discernimiento. Cuando yo quiero que doña Miriam tenga paz y pueda elegir bien, va a haber mucho espacio para pensar. Porque hay un proceso, hacen estudios geotécnicos, hacen los planos de construcción. Se los puedo preguntar a mis familiares, los puedo cambiar, actualizar el proceso, ver emociones. Ahora sí. Y ese es el camino. Yo pregunto mucho. Claro, porque si no. Yo he visto muchas construcciones, tengo ideas. Pero ya para uno vivir uno tiene que... Es su casa. Y además... Y no hay espacio para equivocarse. Porque es el duro juego. Digo, si cojo el dinero y lo perdí porque se lo di al primero que pasó por la esquina que la construyera y se cayó la casa, ¿quién me la paga? Nadie. ¿Quién? Entonces es lo mismo. Yo tengo un niño, por ejemplo, de oro libre, le da cáncer. Yo tengo dos caminos. Busco al enfermero o busco al cirujano. No, porque el enfermero es el primo mío, me sale el mismo dato. Lo pongo al enfermero que lo abra. El enfermero lo abra. Se murió el niño. ¿De quién es la culpa? ¿De la enfermera? ¿De usted? Entonces lo que ha ayudado a internet es a uno tener conocimiento para que sin nadie le diga. Uno puede discernir. Es decir, a veces sí, sí hay que bajar un presupuesto, pero este es el camino. Este es el camino. Bueno, normalmente en las obras el presupuesto sale muy caro porque colocamos cosas que no necesitamos. Hagan el ejercicio. Un día que ustedes tengan mucha hambre, mucha hambre, doña Miriam, vayan por el supermercado con el carrito. El hambre dice, no hay que meter. Y meten arroz. Y cuando meten dos pollo, meten cuatro. Y porque están tomando la decisión. Y hacen una compra de 20 mil pesos. Y se les daña la cosa. Y se les daña la cosa ahí. Pero fue porque estoy tomando la decisión. El hambre, la ansiedad, sin saber, sin calcular. A lo loco, sin la planificación. Yo no quiero eso, yo no como eso. Y esto, y pongo, y saco, y después se pierde la comida, se pierde. Eso es lo que pasa aquí. Ah, ya me voy a hacer la casa. ¿Cómo hizo, meten? Que me tengo que mudar. ¿Qué, qué? Estoy luego, ¿eh? El otro, el supermercado. El supermercado no me dice nada, ¿eh? Él deja que yo compre. Ustedes son grandes. Ah, pues usted fue que lo compró, doña. Ajá. ¿Me entendió la diferencia? Eso es lo que... Ah, la vayan otro día. Eso es más bueno. Mire, ahora tengo oferta. Vamos a llevarla a fulano que de la mañana... Siete y aquel. Entonces, hagan eso también. Acaben de comer. Bien, llénense, que no puedan ni caminar. Vayan a supermercado. Van a comprar dos cositas, lo necesario. Es una forma de entender esto. No quiero eso. No, no quiero eso. Hasta saca. No es por tacañería. Es sencillamente por la decisión. Sí, sí, sí. Estoy partiendo del miedo o estoy partiendo de la fe en que va a quedar bien. ¿Cómo parto yo? ¿Del miedo o de la fe de que eso es la fe? Yo quiero saber, para mí mismo, un ejemplo. Pero si son de dos o tres plantas, en caso de que se pueda, ¿cambiaría el plano? O sea, porque es como para casa. Por ejemplo, si ya se hace, por ejemplo, con reforzado a tres niveles, ¿no cambian plenamente? Es una buena pregunta. Por ejemplo, Miguel. Miguel, yo sé que con el cuerpo, ¿verdad? Miguel puede levantar a una persona caballito. O sea, a otro niño lo puede levantar. Pero si yo, Miguel, con la pierna que tiene, en vez de una persona le pongo un elefante, va para abajo. Claro. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Si hoy, yo creo, Miguel, creo que los muchachos, si yo creo hoy, Miguel, que posiblemente los muchachos quieran construir mañana, desde ahora, preparo mi estructura para tres pisos, aunque damos C2, aunque damos C1, ¿me entendió? Pero preparar piso es no solamente que la columna y la estructura sean más fuertes, no. Es también la condición de que la escalera que coloque, ellos puedan subir. Que se dé la privacidad, porque vamos a estar juntos, pero no es devuelto. Ellos van a tener su casa, la casa de Doña Miriam va a estar en el primer piso, pero así van a matar ellos. Entonces, que la estructura y la escalera funcionen. Y que también la condición de la cisterna y el desagüe de las aguas, de los registros, tenga capacidad para trepiso. Porque a veces hacemos trepiso, pero no hay agua, porque daba para una casa, pero para tres ya. Se triplica, entonces estamos con la cruz. Entonces, ¿qué es lo que yo normalmente consejo? Una persona, Doña Miriam, en un día, por promedio, gata 200 litros. Eso es el que fue al baño, se bañó dos veces, se cepilló, se cocinaron, fregaron, echaron agua a la mata, 200 litros. Si sé cuántas personas van a sobrevivir dentro del torneo, pues calculo los metros cúbicos que debe tener la cisterna para que eso pase. Entonces, ni pongo de más que gata dinero, pero tampoco de menos que me falte. Lo mismo con la estructura. En la estructura hay dos pesos. Las cargas vivas, que somos nosotros que nos movemos dentro de la estructura en la casa. Y los muebles que los mueven, que eso es un peso. Y también el mismo peso en sí de la estructura. Todo eso se va a transmitir a su suelo. Si yo, una simple aritmética, sumo el peso de nosotros, más el peso de los muebles, más el peso de la estructura, yo sé exactamente qué tamaño necesita la columna para que aguante. Una columna de 270, más o menos por ahí, de piso techo, de 30 por 30, me aguanta 70 toneladas. ¿De 30 por 30? ¿Eh? De 40 por 40, 70 toneladas. Entonces, ¿qué pasa? Pero normalmente no se calculan para 70, se calculan para mitad, para 35, para 40. Sí, pues se falló. Para que siempre tenga, pero sobre de más y sea zoom muy segura. Es lo mismo que un ascensor. Ustedes van a un ascensor, fíjense, ustedes van a ver normalmente 9 o 8 cables. 9 cables de acero que están aguantando el ascensor. Con un solo se aguanta. Entonces le meten 9 por ingeniería, para que sea muy seguro. Se aguante con un solo. Con un solo se aguanta. La lógica estructuralmente es así. Las casas se calculan para que la estructura aguante más del doble de lo que se calculó. ¿Por qué? Porque del cálculo estructural a la operación, si yo voy a poner 4 a 0, que se supone que la lógica me dice que van a estar verticales, nunca están verticales, están un poquitico. Un poquitico. Son milímetros, ni siquiera se entiende. Entonces ahí es que uno va a ir de la falla. Entonces, ¿qué pasa? Una columna que está diseñada para 70, 80 toneladas, si yo sí me aguanta 40 bajo cualquier esquema. Pero también tengo que saber que esa parte la hace un estructuralista. O sea, no todo Calderón. ¿Me entendió? Ahora, hay una integración entre la parte estructuralista, la parte estructural, la parte arquitectónica, entre la parte eléctrica, sanitaria, el proceso por etapa de la construcción, lo que quiere lograr emocionalmente, la ergonometría y todas esas cosas que tienen con un proyecto y que quepan aquí. Y que el Estado, el Estado, ayuntamiento, me diga, sí se puede. Porque estamos respetando los linderos. ¿Ok? Claro. Porque estamos respetando eso, el código de construcción. Entonces, todo eso, se baja un proceso y se hace un documento que es el plan de construcción ejecutiva, con todo detalle que lleva eso. Eso es cada cantidad de acero y cómo van. Chequen un video de una casa que estamos, bueno, va a salir yo creo que es el martes. ¿Cómo estamos colocando el acero de una casa que estamos haciendo en Vistacana? Yo lo explico punto a punto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Miriam y Miguel lo ven, ah, pues esto es fácil. No es como me lo pintan. Es sencillo. Lo que pasa es que cuando se ve junto, se ve complicado. Si yo me enfoco solamente dado a la construcción por etapa, es muy simple. Por etapa. Es como el colegio. El colegio se terminó. Si yo me quiero aprender el colegio entero en un día, no me lo puedo aprender. Pero día a día, es fácil. Pero de una. Nadie. Nadie. En una casa de uno. Son tantas cosas que tienen que cogen y aquí. No la veo. Si lo oigo. Saludos. Buenas, arquitecto. ¿Cómo se encuentran? Ay, por aquí todo muy bien. Ya usted ve. Qué bien, me alegro. Mire, para mí la idea de yo, para que usted fuera a chequear el terreno, es porque hay un tema de que más me le gustan los conceptos abiertos. Entonces, hay que buscar la manera de aprender cómo aprovechar el espacio. Eso que yo lo consigo es bueno. Aparte, de que el precio de mi madre es que construyamos el CIMA, que hace un segundo tercer nivel. Sí. Yo, por el momento, no tengo paradería. Tú, la americana, habité. Y yo te hace un proyecto. Mi hermana también. Mi hermano está presente ahí. Él le puede decir. Sí. Entonces, yo quisiera saber qué tanto entera el precio, dígase, para que se lo explique bien, porque no es que no se puede hacer, es simplemente para que usted explique cuánto entera el precio, un plano de 10 niveles y una estructura para 10 niveles. Ya entendí. Sí, sí. Yo lo voy a explicar. Quédese aquí en línea para que me pueda oír. Yo le voy a explicar, mire. Vamos a verlo así. Oye, por ejemplo, la pregunta es, ¿qué tanto altera el precio de una estructura de un nivel en base a una estructura de tres niveles? ¿Correcto? Exacto. Ok, ahí voy. Fíjese. Lo que sube mucho el precio en una obra es el acero, el movimiento de tierra y el hormigón. Eso es lo que sube. Si yo puedo administrar de forma correcta esos tres elementos, siempre la obra se va a mantener en un buen precio. Vamos a hacer un paréntesis ahí. ¿Cómo yo lo veo? Cuando yo hago una casa de un nivel, a esa casa de un nivel, obligatoriamente le tengo que hacer una fundación, una zapata, una roca donde se va a apoyar la casa. ¿Correcto? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esa roca donde voy a apoyar la casa, que es una zapata, una platea, que puede ser pilote, esa roca donde voy a apoyar, tiene un costo. Si yo, al hacer el segundo nivel, me doy cuenta que ese costo de la platea no tengo que gastar otra vez. Ya lo hice una vez. Y así voy con la tercera. O sea, lo que quiero decir es que una casa, mientras más alta, más barata. Porque en el segundo piso no tuve que pagar la fundación del subsuelo de abajo. En el tercer piso no tuve que pagar la fundación del subsuelo de abajo. Y aparte de que el techo de la casa del primer nivel, tampoco tuve que pagarlo porque ahora es el piso de la segunda. Así como el techo de la casa del segundo nivel, no tuve que pagarlo porque es el piso de la tercera. Entonces, mientras más alta, me ahorro. Y lo otro que no tuve que pagar es que no tuve que comprar un solar para la segunda casa. Ni otro solar para la tercera casa. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso sale más barata. ¿Me entendió? Ahora, eso en un mundo, ¿verdad? Ahora, en otro mundo, lo ideal, Jim, es uno decir, bueno, la voy a preparar para tres pisos, aunque ahora, hoy, da más a una. Porque ustedes quizás no se van a mudar mañana, ¿correcto? No, es que yo no tengo ni planes de vivir en Santiago Rodríguez. Si mis proyectos, mis planes son otros. Pero yo tengo entendido que mi mamá tiene buenas intenciones de decirle a uno, vamos a hacerla reforzada, tú puedes construir arriba y mi hermana puede construir en un tercer piso. Yo lo veo muy bien. Pero desde el punto, como usted dice, vamos a fijarnos en el día de hoy. Al día de hoy, no son mis planes. Entonces, dependiendo cuánto puede costar hacerla así y un plano para tres niveles, qué tanto altera el precio, porque vamos a ver el hoy también. Miren, mi recomendación, Jim. Una cosa es el plano y otra cosa es la construcción. Se va la cuenta en el video que estamos haciendo aquí con su mamá, con doña Miriam. Que el gran truco, el gran acierto, es llevar la obra por etapas. Porque el futuro nadie lo conoce. Entonces uno dice, bueno, Calderón, yo quisiera, me dice doña Miriam, yo quisiera que la casa sea cómoda porque yo también trae mi mamá para acá. Sí, pero mi mamá no viene quizá ahora. Yo quisiera que también haces un segundo piso porque quizás los muchachos vienen para acá y me dicen, Jim, no, no, Calderón, yo dudo mucho que venga a vivir para acá. O mi hermana también. Yo quisiera, yo quisiera. Pero ¿qué pasa? Cuando yo no tengo claridad con el futuro, lo que trato es planificar el hoy lo más conveniente al bolsillo posible. Porque después que gasto en un tercer piso y lo construyo, no hay forma de yo tener ese dinero para atrás. Pero si yo preparo mi estructura de una casa, la preparo. Y mañana, sí, ya tengo claridad con el futuro y me quiero mudar. Pues sencillamente sigo construyendo para arriba y ya, se acabó. ¿Me entendió? Desde el principio van a hacer el plano de construcción para tres pisos. Yo se lo hago, yo me encargo, yo sé exactamente cómo. Pero van a construir uno. Nadie le va a decir así. La gente le va a decir tres pisos. Ah, pero yo se lo hago a doña Miriam y Calderón cobra los tres pisos. Y yo me hago más rico todavía. Y ustedes se van a quedar con una cosa vacía porque ustedes no van a venir para acá. Ahora, si por cualquier condición la cosa se pone buena y ustedes después lo hacen, un segundo piso o un tercero, y lo alquilan, o el dinero que tienen guardado para que no se les devalúe, lo invierten en empleo y apartamento, que sí va creciendo de nivel, ya es otra cosa. Aunque no se muden, tienen algo aquí que va cogiendo valor, que mañana lo pueden vender con los años, lo pueden colocar como inversión, lo que quieran. Porque hay que ver que también que el dinero guardado en una cuenta, la inflación se lo come, este yen. Lo que comprábamos hace dos años, yo iba para la capital a comprar un apartamento, 70 mil dólares, yo encontraba una capital en 70 mil dólares. Hoy, si no se buscan 140, no van a tener ningún apartamento. Entonces, si yo hubiera dejado ese dinero guardado en un banco, la inflación se lo come. Entonces, tengo que buscar la manera de meterlo en un inmueble, en un portafolio, en una inversión. Normalmente vienen raíces del mejor camino, pero ya es otro tema. Pero aquí, en el terreno, siempre va a ser cómo le sacan más beneficio a lo que ya tienen. Yo le decía que de los tres pilares de precio, las tres montañas donde se gata más dinero, es el movimiento de tierra en el aseo y el hormigón. Entonces, ¿qué pasa? Si yo veo el terreno y veo que no tan claro con que si hay que bajar o no, yo voy a decir, no, hay que bajarlo. Y en el presupuesto voy a meter una partida para acomodación del terreno, un movimiento de tierra. Y ahí meto yo, ¡pum! Y ese dinero va para mi bolsillo. Yo mañana voy para Nueva York, me voy para el Central Park, donde ustedes, y ustedes, ¡ay, me ayudó! Lo bajé el terreno, no hay que bajarlo. No hay que bajarlo. ¿Por qué hay que bajarlo? Porque si le haces un poquito de tierra, es un dinero extra. Eso es. Las columnas es dinero extra. Más acero es dinero extra. Es todo extra. Exactamente. Ahí lo que se hace es, yo le decía a Doña Mía, se hace un estudio geológico, geotécnico. Se hace una perforación de siete pies. En el subsuelo se van a sacar muetas de proveeta. Ahí vemos si el terreno tiene veta, vena de agua, qué tipo de suelo es por abajo, si es cohesivo, no es cohesivo, que la comparta, todos esos temas. Y ya con esos datos decimos, ok, vamos a trabajar una fundación específica para ese lote, pero para mover, ser el movimiento de tierra. Adaptar nosotros el proyecto a la tierra. No la tierra al terreno, no la tierra en mi bolsillo, porque ¿cómo hacemos? Por el mismo tema de que anteriormente había visto video en su Instagram de que había en casa que le estaban haciendo otro nivel arriba y se estaba moviendo. No estaba sujeto a un suelo firme. Entonces yo decía, pero si mami quiere que construyamos arriba y van y hacen una mala fundación, el dinero se va a perder todo. Eso es lo que más pasa. ¿Por qué hacen una mala fundación? Bueno, varias razones. Vamos a hablar para la primera. Yo voy a hacer esta calle, ¿verdad? De aquí a allá. Y me dice el cargo cultural que yo debo de cavar una profundidad, vamos a poner un ejemplo, de un metro. Pero yo veo para allá y veo para acá y nadie me está mirando y en vez de yo cavar un metro para abajo, da más cabrón la mitad, 50 centímetros. Y echo mi calle. ¿De por qué te echa la calle? Van a venir a destapar la calle a ver si vas a bajar un metro. O sea, que toda esa excavación, ¿quién la cobro? Yo. ¿Sí o no? Entonces es lo mismo que pasa con la construcción. Nadie me... Entonces todos los proyectos míos, todos están en video. ¿Y ahora? ¿Lo ven? Ciento y pico de... Miles de gente. Entonces ahí vamos. Estamos en día a hora. ¿Cómo? Por más que yo no sepa, ustedes tienen un primo, un amigo, alguien que puede opinar o el mundo entero que lo está viendo. Tengo mucha gente que puede opinar. Claro. Entonces es eso. Yo tengo que tratar de lo que estoy haciendo pueda ser evaluado por otros para que ustedes tengan paz porque si no, imagínense. Yo me río porque el ingeniero amigo que me ha ayudado aquí me dice no lo bajes. No lo bajes. Oye, voy a tener que... Si voy a hacer un movimiento voy a tener que buscarlo de usted sin usted. Yo no le voy a poner la mano a eso. No lo bajes nada más. Entonces, partiendo de aquí en lo que mi madre le ha pedido que ella quisiera, en lo que le estamos pidiendo como quisiera que fuera a la casa, ¿cuál sería el próximo paso entonces? De esta evaluación. Vamos a tomar las medidas del terreno ahora, ¿verdad? Y con las medidas y la evaluación que yo voy a hacer ahora cuando entre. Vamos a calcular ¿qué cabe? Ok. En función a lo que quepa pues entonces vamos a hacer un estimado aproximado. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿Ok? Aunque además construyan 1. Entonces, de ese si eso le hace sentido vamos pasándose a la fase inicial que es hacer el plan de construcción con los detalles y con la lista de cosas que van a necesitar. Van a necesitar una lista de plan arquitectónico, plan estructural, plan eléctrico, plan mecánico. Van a necesitar un estudio geotécnico. Y van a necesitar también presentar a tu ayuntamiento. Entonces, y van a necesitar también un presupuesto por etapa. Y van a necesitar una idea de concepto inicial que es lo que estoy hablando con ustedes ya bajado que se perciba adentro. Entonces ya con esos datos plasmados ahí ya podemos arrancar a construir. ¿Me entendió? Entonces, esa es la siguiente etapa pero va a ser en función al de las tres opciones ¿cuál le hace más sentido a ustedes? ¿Qué es lo que vamos a hablar ya cuando yo calcule aquí? Cuando yo calcule los datos que me voy a llevar de aquí. Esta casa ¿cómo yo lo haría? Si fuera Doña Miriam. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer?